Los terribles de Carabahillo cayeron cuando pretendían asaltar una farmacia. Agentes de investigación de crimen organizado estaban tras los pasos de esta peligrosa banda de asaltantes y los intervinieron momentos antes de su ingreso a un local comercial donde funcionaba un agente bancario. Pesquisa de la IRINCRI, con integrantes de la división de inteligencia de esta IRINCRI, nos logramos prevenir en la comisión de un delito contra el patrimonio, robo grabado, logrando la captura de dos presuntos autores y un adolescente que iban a ingresar una botica para sustraer y cometer un hecho delictuoso. En poder de los detenidos, se encontró una réplica de arma de fuego y municiones que usarían en un arma de fabricación ilegal. Lo importante es que pesquisas de la IRINCRI lograron prevenir el hecho y evitar que se suscite un robo grabado o alguna lesión o cualquier otro agravio de las personas que estaban atendiendo en dicha botica. ¿Esta arma de quién es? ¿Esta arma de quién es? ¿Esta arma de mío? ¿Tuyo? Porque me la he encontrado, por ejemplo, ni un momento estoy usando para robar, para nada. ¿Para qué lo llevas contigo esta arma? Esta arma lo uso para protegerme. ¿Protégete de qué? ¿Para protégete de quién? De mis paltas, así lo que tengo, por ejemplo, con eso nada más como diciendo para sustarlo, para que no me hagan nada. Entre sus pertenencias, también se halló un voucher de compra emitido por la botica donde pretenderían robar. Primero los delincuentes o las personas ingresan, verifican cómo está el lugar que van a cometer el hecho y luego incursionan y asaltan. Es por eso que primero muchas veces llegan al lugar, compran o adquieren algo y en el segundo momento ingresan y asaltan. Entre los intervenidos se encuentra un joven de apenas 16 años, quien a su corta edad integraría esta banda delictiva junto a Wilmer Eduardo, de 41 años, y Andrés Mejía Ligarda, de 23. Este último tendría un amplio historial en el delito. Los tres detenidos deberán responder ante la justicia.